Según datos de Protección Civil, hasta el 10 de septiembre último día publicado, los puertos de Algeciras y Tarifa habían recibido procedentes del continente africano 1.189.623 pasajeros y 266.025 vehículos desde que se iniciara la fase de retorno el 15 de julio. Estos dos puertos de la provincia de Cádiz agrupan en torno al 75% del tráfico global de esta OPE que se desarrolla en otros cinco puertos de España. Según declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluz, en recogidas por Europa Press, el crecimiento en pasajeros ha crecido alrededor de un 3,6% hasta el momento. En cuanto a datos de mejora de la OPE en 2024 respecto al año pasado, en tráfico de vehículos se registra un incremento del 6,3% en el conjunto de puertos de la operación. Entre todos estos puertos, ha señalado la Andaluz, se han alcanzado una cifra récord al acercarse a dos días de finalizar la OPE a casi tres millones de pasajeros entre la fase de salida y de retorno. Sobre el desarrollo de este dispositivo, el presidente de la Autoridad Portuaria ha subrayado que ha sido una operación segura y fluida, donde se han alcanzado cifras récord. También en el número de rotaciones de barcos, llegando a veces a superar las 90 rotaciones en un solo día, en algunos fines de semana. Lo que muestra la magnitud del volumen de la capacidad de flota que se ha puesto en servicio. Y es por eso que ha reconocido la labor de todas las administraciones y entidades implicadas en el desarrollo de la operación. Paso del Estrecho en especial a la Policía Portuaria, el dispositivo del puerto y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, Gerardo la Andaluz ha aprovechado para reclamar mejoras en las infraestructuras terrestres que rodean a los puertos de algeciras y de Tarifa, y cuyo tramo entre ambas ciudades es la única parte en todo lo que es el territorio nacional que todavía tiene solamente una vía. Y ha pedido la duplicación de esta carretera que ha señalado como fundamental, no solo para la OPE, sino también para los volúmenes de tráficos habituales en esta zona.